Esas labores las realiza el personal perteneciente a la Brigada de Mantenimiento de la Empresa Municipal Algesa y ya han terminado en las zonas del Varadero, los accesos al Túnel de los Pastores, la Rotonda del Padre Flores, la entrada al Polígono Industrial Cortijo Real, urbanización en la aldea y los apartamientos de Playa Quetares. El objetivo es continuar en estos días avanzando por la zona centro de la ciudad para finalizar la campaña en el recinto ferial y sus alrededores antes del comienzo de la feria. De esa manera los accesos algeciras lucen de una forma más vistosa para todos los ciudadanos y visitantes y se mantienen los equipamientos urbanos en las mejores condiciones posibles.